Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagana chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Asigna, ¡vámonos! Ah, vamos a ver. ¿Y por qué? A ver, veamos. Aquí hay que aclarar algo porque me marca... Me marca como si estuviera en otro sitio y la verdad que pareciera que es acá. En mi edad, familia es más importante. No me arrepiento de estar cerca de la casa. Supuestamente... Veamos, no sé la verdad... Lo que supuestamente debería ser. Fíjense que me vuelve a marcar... Me vuelve a marcar... La entrada, o sea, vuelvo... Fue raro. Ya, veamos... Tengo un par de cosas que pareciera que yo intenté hacer y no pude, entonces voy a intentar nuevamente a ver qué onda. Y me confío cuando digo que esto es serio. Comen y serio, cheque. Me encontré esta cosa, en algún lugar en la estación. Necesito saber qué es exactamente lo que hace. Claro, puedo... Espera, esto es un grupo de escambio. Estas cosas son ilegales. ¿Dónde obtuviste esto? Me he investigado a Spender, encontré en sus cuartos. Sabía que algo estaba pasando con él. Es una mierda. Espero que te lo explique. ¿Puedo ayudarme a hacerlo? Claro, podrías hackar toda seguridad mientras tengamos esta cosa. ¿Hay una razón? ¿Están ilegales? Desculpe, calma y serio. Díganos de respiración. Déjame saber cuando estás listo. Sí, señor. Veamos. ¿Cómo puedo ayudarte? Otra vez. Pathfinder. Pues tengo acá un par de señales que ahora están ahí. Habla con Addison y su ayudante para volver a explicar Lito. La jefa de ingeniería que hace... Últimas... bla, bla, bla. Pero... Con Addison, ¿ven? Sí, Pathfinder. Pero... Pero... ¿Hay alguna noticia sobre la doctora Kennedy y sus tracciones? No tengo idea de lo que estás hablando. Eso no es una discusión para la OpsDec. Algunos temas son solo para el canal de Sealed Channels. No es solo Pathfinder. ¿Cómo ha reaccionado el nexus con el foothold que he establecido? La gente está dispuesta a ayudar. Las cortes son obvivenos, pero tú lo haces como inspiración. En el momento Tate es un maestro en bringing out recursos, hay un preocupante legítimo sobre las conexiones que utilizas para lo establecer. Sloan está establecido. Necesitamos esa influencia. Tan es livid, por supuesto. Dando los exiles cualquier concesión legitimiza ellos. Tan... Keep an eye on it. There's only so much I can deflect. And only so long as you can promise stability. A surprising number are moving between here and Elladon. It's very familiar, bringing the Krogan back. You don't mind that Morda gets concessions? Not if the Krogan are under our banner. Tan takes it personal. I go by the numbers. I'll eat some crow if it gets us resources. How are we doing on the viability front? Aiming for success. It sounds like Pat, but you're living up to the job. Entonces no... Director Addison? Yo creo que está como un poco bugeada esta misión. No sé por qué tengo el... Pathfinder? I have a specific person I want brought out of Krogan. Name and designation if available. No sé por qué tengo el... No sé por qué tengo el... ¿De qué pasó? Yo a ver, ¿por qué no tengo muy bien? Dice investiga los ataques. Investiga el resto del robo. Ehm... If... Ahora el Prodromos está en el camino. Quiero que la re-deploya. El Chief Engineer Grace Little. Designación E-97 Durango. Deploymento va a comenzar brevemente. ¿Hay algo más, Pathfinder? No hay otra vez. Pathfinder. A volver a despegarla en... A desplegarla en... A volver a desplegarla en Eos. Ehm... Hemos tenido varias cosas que hacer acá, por lo menos. Ehm... Fíjense que ya... Salió algo. Psst. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Estoy planeando una sorpresa para el Superintendente Kesh. Siempre está llorando de que nuestra stocka de espíritas es tameda. Escucho que el puerto de Kadara es famoso por las bebidas bizarras. Supuestamente paga una pausa poderosa. Esperando que puedas pegarla y mantenerla quieta. Voy a ver si puedo encontrarla. Excelente. Oh, p***. Dime el puerto de Kadara. Un recuerdo a todo el equipo. Que las horas horas restan en... Te comento que todos los personajes... De la hora de tiempo, restan en el puerto de Kadara. Eso ya es otra cosa, la verdad. Ehm... Voy a terminar con esta mierda que tengo acá. Quiero avanzar, como les digo, todo lo que podía del Nexus, porque tenía varias misiones. y como no vengo siempre tampoco la idea es aprovechar el tiempo lo raro es que me sigue marcando como que ahora me ha marcado otro sitio fíjense que me hace devolver no se porque la verdad como que voy vengo voy vengo supuestamente ahí me lo marca me lo marca como algo dentro del nexus fíjense investiga los ataques en el espacio a la nave de nexus ubicaciones investigadas que bueno es que me marca o me tintinea lugares no se vamos a ver y los como que la radio por decirlo así repite constantemente los la información ahora es raro porque dice los intereses los intereses en nexus han sido atacados por los 3 sables un grupo de mercenarios si la hermandad de vedra cree que está sucediendo algo sospechoso porque los 3 sables parecen conocer los planes y movimientos del nexus con todo lujo y detalle investiga los ataques en el espacio a las naves del nexus fíjense eso es raro la verdad no se la verdad que hey a a a a a Como el personal trasferido a EOS, asegúrate de que cada colonista tenga su kit de survival y datos médicos apropiados. Por favor, seleccione un tema. Es extraño, la verdad, esto... Porque no te da nada. Nada, va a estar dando vueltas dentro de la web aburre, porque vas y vienes, pero no vas a pasar. Bueno, aquí ya me hacen... Por ejemplo, acá me sale quien busca a Lexi. ¿Quién será? No lo sé. Es por arriba. Chicas. A mi edad, familia es más importante que nuevas experiencias. Voy a ver aquí Qué raro, Wad Es dentro de toda esta área, pero esta área es bien grande, la verdad Y arriba no Tengo frío Y arriba no Eh Arriba no lo es No lo es Disculpen si andamos con esta santa, pero ya tengo sueño, la verdad No estoy aburrido ni nada, pero el sueño a veces da Y cuando te la pasas buscando cosas como estas A veces A veces Cansa Es rarísimo, Wad Y qué bueno es que es abajo, ni siquiera es arriba Es dentro de todo este radio No Ahora lo raro Es que te lo marca ahí Es la doctora Leti T creo No puedo hablarle tampoco No me deja ¿Por qué me viví de esta huella? No sé qué huella En serio hay cosas que voy a dar, no sé huella No sé qué huella No sé Si yo me paro es acá, miren, fíjense aquí Este es el cuadrado, acá está Pero yo dentro de este cuadrado no veo nada No se ve Creo que por ahora voy a salir un rato este del Nexus Entonces ya me... Me voy a abrir el Nexus No sé qué es Vamos Y hagan un par de misiones ahí Pero... No sé... 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 Aún más de 80 episodios Anomaly detectada Probe de desplazamiento Tracando un depósito de mineral mineral No me había acercado aquí Porque hay muchas cosas que no he hecho O sea, sinceramente creo que es de los 83 episodios que se los multiplicamos por el tiempo que he jugado Estamos hablando de un promedio de... Veamos Son... 2.494 horas Es mucho Eh... Llevo jugando mucho tiempo En serio Dos mil y tantas horas es... Es de una barbaridad, la verdad que no hace tiempo que no he jugado un juego tan extenso Obviamente que no solo me he centrado en las misiones principales O sea... Me he ido por las misiones secundarias también O sea, no es que simplemente me haya dedicado a... A ver... A ver lo... Lo principal Tal vez lo principal hubiera sido mucho menos O sea... Si lo llevo al... Al... Al área de... Se lo llevamos a la base, ¿no? Satellite detectado Satellite detectado No sé... No sé... La verdad que como que esperar... Esta es... Es como... Una galaxia que... Bueno... Y... Esperar algo diferente... O no agresivo... Vendría a ser un poco ilógico Fijémonos acá... Fijémonos acá... No sé... No sé... ¿Qué es? Ah... Ok... Es misión... De ataque... Así que no voy a poder seguir... Ok... ¿Por qué? ¿Para qué? Porque al final no van a ver nada... En este episodio... Y la verdad... Un poco tonto... Tirarme a hacer algo... Que no van a ver... Así que... Así que eso chicos... Ya saben... Suscríbanse... Dejen like... Comenten... Los veo en un próximo episodio... Aprenden la campana arriba... Compartan el canal... Y los veo...